El camino es fácil de recorrer Somos conscientes de que este camino no es fácil de recorrer, y menos transitarlo en términos de paz. Estamos muy conscientes de que este camino es... El pueblo catalán, otro pueblo hermano, que también transita la senda hacia la libertad y el reconocimiento, celebra una gran movilización social para que el mundo entero sepa que existen y que el mundo entero sepa reconocerlo. Actualmente, hoy, otras personas, como los catalanes, celebran el día nacional de Diada en términos de... Nuestra propia diversión como pueblo, y en términos de solidaridad, queremos contribuir al reconocimiento internacional de Nagorno-Karabaj y queremos manifestar nuestro compromiso de que el resto de las instituciones bascas también lo hagan. Y queremos agradecerles que el pueblo de Karabaj, el pueblo de Basque, compartimos los mismos valores, los mismos principios, y, primero de todo, estamos guiados por los principios de solidaridad. Somos jóvenes, pero, a pesar de ser un país joven, tenemos una larga historia, y el camino de nuestra historia, y el camino de nuestra historia, por nuestro punto de vista, es muy similar al camino de los pascas. Nos compartimos muchos puntos comunes en nuestra historia, y creo que hoy, con esta visita, voy a tratar de ayudar a encontrar algunas nuevas cosas comunes, que nos ayuden a ser más cercanos, a trabajar juntos, no solo para establecer un tipo de diálogo, un tipo de relación oficial, sino también para ayudar a nuestras personas a vivir más libremente, y en una buena manera.